Mira mami chula, tú no di que eres dura, ven agárate de usted Y ya yo estoy ligado con mi combo, rula y al garete Vamos a ver si tú aguantas mi fuete Yo lo que quiero es romo mujeres y botellón par de sacate Vamos a ver si tú aguantas mi fuete Mi fuete, mi fuete, mi fuete, mi fuete Vamos a ver si tú aguantas mi fuete Mi fuete, mi fuete, mi fuete, mi fuete Vamos a ver si tú aguantas mi fuete En la calle ando ligado con cuartos y mujeres malas Gozando mi vida como se me de la gana Pana yo te dije, cero divareo Ando con mi trulla, pero sin rodeo Te dije mami chula que la calle está caliente Vamos a ver si tú aguantas mi fuete Aquí estamos todos locos, aquí no somos delincuentes Vamos a ver si tú aguantas mi fuete Esto es otra cosa, esto es un mambo decente Vamos a ver si tú aguantas mi fuete Aquí están los tigres, que están en el ambiente Vamos a ver si tú aguantas mi fuete Mi fuete, mi fuete, mi fuete, mi fuete Mi fuete, mi fuete, mi fuete, mi fuete Mi fuete, mi fuete, mi fuete, mi fuete Mi fuete, mi fuete, mi fuete Vamos a ver si tú aguantas mi fuete Mi fuete, mi fuete, mi fuete, mi fuete Vamos a ver si tú aguantas mi fuete, mi fuete En la calle ando ligado con cuartos y mujeres malas Gozando mi vida como se me de la gana Pana yo te dije, cero divareo Ando con mi trulla, pero sin rodeo Yo te dije, mami chula, que la calle está caliente Vamos a ver si tú aguantas mi fuete Aquí estamos todos locos, aquí no somos delincuentes Vamos a ver si tú aguantas mi fuete Esto es otra cosa, esto es un mambo decente Vamos a ver si tú aguantas mi fuete Aquí están los tigres, que están en el ambiente Vamos a ver si tú aguantas mi fuete Mi fuete, mi fuete, mi fuete, mi fuete Mi fuete, mi fuete, mi fuete, mi fuete Oye, Gregory Compress Tú sabes quién soy yo John Suave Que lo que Versace Un saludo Gracias.